Me caigo como un bandido, con ese culo me amotino Yo sepa que vino, solo la no la amanecimo Pensando que sería bella, cuando se vaya mi bella Beberé par de botellas, mai porque no puedo olvidar Esa noche fue de aquella Cuando se vaya mi bella, sola, solita, mi bella Con sus miradas me llevan, me levan, me deja su humo en la arena La mejora se empezó sin romance, ¿cómo vas tú para extrañarme? De más, ¿qué fue lo que tú me hablaste? Lo que sin miedo me enseñaste Para la historia que se acaba como a medianoche Fue en carro con la amiga en la tienda noche Tú creías que quererte, mami, es un deporte Mami, mami, no hay por dos Como estar en la luna, no hay crapeta cuando fuma Le gusta tomarse una, dos, tres Es como estar en la luna, no hay crapeta cuando fuma Le gusta tomarse una, dos, tres Yeah, te caigo como un bandido Con ese pulo me amotino No sé pa' qué vino Ya te quiero volver a ver Cuando se vaya mi bella, sola, solita, mi bella Con sus miradas me llevan, me levan, me deja su humo en la arena Cuando se vaya mi bella, extrañaré esas caderas Estar sin ellas, estar sin ellas será una cubena Te caigo como un bandido Te caigo como un bandido Con ese pulo me amotino Tú se pa' qué vino, solo en la luna, amanecimo Te caigo como un bandido Con ese pulo me amotino Tú se pa' qué vino, solo en la luna, amanecimo Cuando se vaya mi bella, beberé par de botellas May, ¿por qué no puedo olvidar? Esa noche fue de aquella ¿Por qué no puedo olvidar? Esa noche fue de aquella